Hoy en el mundo de 1795, nace en Aragua de Barcelona el militar y político venezolano José Gregorio Monagas. Desde muy joven comenzó su carrera militar y se unió a los movimientos de liberación nacional en la lucha contra la dominación española. Participó en las batallas de Maturín, Cachico, Boca Chica, La Puerta, Arado, Carabobo y otras que llevaron a la libertad de Venezuela. En 1824 se trasladó junto a sus tropas a Perú y tras su victoria en el Callao fue nombrado general de brigada. Fue defensor de la continuidad de la Gran Colombia, luchó contra José Antonio Páez en los acontecimientos de 1831 y 1836. José Gregorio fue influenciado en la política por su hermano mayor José Tadeo, a quien años más tarde reemplazó en la presidencia de la república y entre sus medidas de gobierno, la más importante fue la abolición definitiva de la esclavitud en Venezuela, el 24 de marzo de 1854. Se mantuvo en el cargo hasta 1855, año en que su hermano José Tadeo volvió a ser elegido presidente. José Gregorio Monagas muere en Maracaibo, Estado Zulia, el 15 de julio de 1858, a sus 63 años de edad. Yo soy Caportillo, Noticias 24.